Un consejo que antes daba y que ahorita no daría, como de güey, tú tienes que ver por ti. Tú tienes que ver por ti. O sea, creo que eso es algo que sí, decimos mucho, ¿no? De que no, güey, tú tienes que ver por ti, o sea, porque a ti te vaya chido y a veces ese ver por ti es como pisotear. Pero creo que la felicidad radica en los demás. Porque todo lo que tú das, te lo das. Ese es Jodorowsky el que dijo eso. Todo lo que das, te lo das. Entonces, para mí, mi mayor felicidad es darle a los demás. Ya no es estar en ese, denme, denme, quiero, quiero, yo, más, más para mí, más, más. Mis pastillas, mi pin, mi libreta. ¿Tienes otra? Yo, más, más, más. ¿Por qué ese vacío no se llena con nada? Mientras más quieres. Y de las cosas más bellas que he encontrado es que si tú te ocupas de la felicidad de los demás, el mundo, la vida se ocupará de tu felicidad. Ok. O sea, conforme más cosas hago por los demás, dígase actos como de bondad. Sí. No, en el mundo ya, si lo quieres aterrizar, algo muy tangible, pues es tan sencillo como entre más útil seas para la gente, ¿no? Un consejo, una enseñanza o no quieras, pues más te van a buscar, ¿no? Se regresa, todo se regresa. O sea, la abundancia radica en dar. Sí. El que da es un emperador. El que da es un emperador. Eso lo dijo Osho, no lo dije yo. Y vamos a poner así en el Instagram la frase. Alexis de Andapa. No es cierto, es Osho. Sí, como Michael Scott. No sé si has visto The Office, que me ponía la frase de no sé quién y luego Michael Scott. O sea, ¿sabes? La felicidad tal. Osho, quote Alexis de Andapa. Sí, sí. Así va a ser. Oye, pero ¿cómo juega ese? Quisiera entender cómo lo ves tú. O sea, el consejo de estar en el ojo del huracán, como el centro del huracán. Pero a la vez, el que dices que el consejo que antes dabas era ver por ti, cómo juega, ¿no? Cómo es diferente. Creo que tiene más que ver como con el observador. O sea, el ojo del huracán es el observador viendo el drama humano suceder. Ya. Incluso tu propio drama humano, o sea, incluso tus propias tragedias y tus propios triunfos y tus logros. Y, ay, sí, un día soy un chingón y al otro no. Y un día en un show hay diez mil personas aplaudiéndome y al otro día en un bar con cuarenta me fue de la chingada. No importa. Todo esto es pasajero. Toda fama, toda gloria es efímera. Todo es pasajero. O sea, como desde ese observador. Porque el ver por ti es como yo, mis cosas, yo siento más como en esa parte del ego, ¿sabes? Entonces, si tú estás ahí desde esa templanza, desde esa paz, o sea, si logras habitar esa paz, desapegarte de tu drama humano y habitar esa paz, puedes enfocarte en otras cosas como en dar a los demás. Chingón. Ay, qué bien lo salvé, la verdad. Es que no manches, que mucha elocuencia tengo porque dije... ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo, Alexis? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? No manches, tal vez legalizar todas las drogas. Ok, puede ser. Este... Una opinión no muy popular que tengas. Esa es una, claramente. Una opinión no muy popular que tenga es que... Somos 100% responsables de nuestra vida. Creo que no es tan popular esa. O sea, no soy la primera en decirlo, obviamente, pero... El asumir la absoluta responsabilidad de tu vida, incluido todo lo que te ha pasado, todo el sufrimiento que has vivido, toda la enfermedad, la pérdida, todas las cosas más terribles, ¿no? O sea, asumir 100% la responsabilidad de tu vida hace que dejes de ser una víctima. Y entonces eres libre. Pero la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, conforme más alineado estás a eso, ese sentido de responsabilidad, creo que la libertad es el valor supremo. Más allá del amor, más allá de la libertad, es el valor supremo. Un día me peleé con mis papás porque era su aniversario 40 de casados, en plena pandemia, sí, ¿no? Y entonces mi hermano no iba a estar porque cumplía un año con su novio. Y dijo, yo me voy a ir a la playa, bye. Y me dijeron, bueno, vamos a festejar. Y les dije, no, yo me voy a ir a hacer ayahuasca. Y mi mamá, tú y tus drogas, otra vez, no puede ser. Le dije, mamá, es que yo no vine a esta vida a ser una buena hija. Yo vine a esta vida a ser libre y a ser feliz. Y entonces hay que cortar muchísimos cordones umbilicales para eso. Eso está bien, cabrón. O sea, mucha gente, existe ese sentido de culpa entre los papás. Muy cabrón. Y creo que más en la sociedad mexicana se da mucho, ¿no? El, 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 pero soy tu madre o soy tu padre, ¿no? Y cómo me vas a decir que no a mí. O cómo no vas a ir al domingo familiar si es que hay tal cosa. Esa voz en la cabeza siempre, ¿no? Siempre como juzgándote. O sea, nuestro juez dicen que es la voz de tu mamá. Que tu juez interno es la voz de tu jefa diciéndote que, güey. O sea, yo sí, hasta la fecha, ya cada vez menos, pero siempre ha sido como, no me importa qué piense nadie, pero mis papás, mis papás. Y ahorita es como, ni modo. Y también ni modo que piensen mis papás. O sea, yo intento llevar una vida digna y chida y respetuosa que se alinee a mis principios, pero son mis principios y no necesariamente tienen que ser los suyos. Porque yo no vengo a ser un producto de lo que son ellos. Yo vengo a ser mi propia persona y conforme más lo soy, más los honro a ellos. Sí. No, algún día se van a ir y ni modo que siempre fui lo que ellos querían que yo fuera. Y tu felicidad, ¿qué? Y tu libertad, ¿qué? Pero, ¿y cómo vas estirando esa liga? Si es estirar el liga, ¿cómo vas marcando esa línea entre esto soy yo, estos son ustedes? Ya en lo práctico, ¿no? Me dijeron que hay mucha gente que ya está con ese tema. Es que no sé si subir esto a redes, incluso en esa pendejada, porque lo van a ver mis papás y que van a pensar de mí, ¿no? Sí. O tal. Fue como un vamos a quemar los barcos y aquí está lo más pesado que puedan saber. O sea, yo ya cometí la transgresión más cabrona. Invité a mis papás a ver el de Mea Culpa, la grabación de Mea Culpa. Sí, pero yo creo que esa es de las cosas más transgresoras que he hecho en mi vida. Pero, de hecho, a mí se me vino a la mente ese momento, porque luego que en varias veces los mencionabas o volteabas, o sea, como aquí están mis papás. Para ese entonces, ¿fue de las primeras veces que hacías eso para ellos? No, ya había transgredido muchas veces. ¿O ya habías roto como este tema? O sea, ya la primera vez que fui al desierto a comer peyote, igual les dije a mis papás, me voy a ir al desierto con mis amigos. No, ¿cómo? Mi mamá me dijo, te voy a denunciar. Y yo, ¿con quién? Con las autoridades. ¿De qué hablas, ma? O sea, sí es ilegal sacar el peyote de esa misma, pero de todas formas. Y eso, o sea, de pronto hay que confrontar, de pronto, porque si uno está complaciendo siempre y quedándose chiquito y no haciendo frente a las cosas en las que cree, y le dije, ma, es que este es mi camino, este es mi camino. Tú tienes el tuyo y yo tengo el mío y yo vengo a descubrir quién soy en esta vida. Y nada, y no les queda más, o sea, ¿qué más van a hacer? Confíen en mí, confíen en que tengo una mente lo suficientemente sensata para sobrevivir a lo que sea que decida. Ya lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Y sí, seguimos teniendo peleas y sigue habiendo pedos, pero pues ni modo. ¿Y tú crees que esas transgresiones han generado que en lugar de distanciarse se unan más o te entienden diferente? Pues sí, porque por lo menos ya no es, ya pasó de esta como infantil, ¿no? Como de esa actitud infantil. ¿Me quieren por ser su hijita? Soy un adulto, soy un adulto y tú también lo eres y tratémonos como adultos. Y no dejo de ser tu hija, ¿no? Pero sí para mí ha habido como una parte de estar rompiendo estas barreras que me ha llegado a dignificar a mí y por ende a ellos. Como ya entender que ni yo soy responsable de su felicidad, ni ellos de la mía, y cada quien aquí es su propia persona. Ahora, ¿existe algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? No manches. ¿Este lo digo o no lo digo? ¿Este lo digo o no lo digo? No, no, ni siquiera. Así te hago la cabeza de que en blanco, de que algo que la gente no sepa de mí y se sorprendería, que... O sea, no sé, siento que con el viaje igual ya se ha abierto un poco esa situación, pero soy mucho más dulce de lo que aparento. Ok. O sea, sí siento que he hecho este personaje de, ay, bien perra empoderada, potra, bichota. Bichota. Mis chicharrones te vendan. Como que ha sido eso, pero yo creo que si logras ver a través de esa máscara, soy una, sí, una mujer súper sensible, súper amorosa, súper dulce, que lo que más miedo me ha dado en esta vida es estar sola y al mismo tiempo me he puesto en un lugar de constante soledad para enfrentarme a ese mismo miedo. Y pues nada, que confío en que las cosas salgan bien, pero que también hay una parte de mí que piensa, tal vez me quede sola toda mi vida. O sea, hay una parte de mí que dice, ¿y si eso pasa, vas a estar bien? Ok. Y con que estoy, ¿por qué? ¿Pero por qué? Es como, no sé, no sé por qué mi camino ha sido este. O sea, no sé por qué, haciéndome responsable de eso, ¿no? Porque también muchos años de mi vida era como, ¿por qué esta soledad? Justo estaba viendo un meme, el perrito ese, el Shiva, y no es así, de que, ay, esta insoportable soledad, es terrible, ¿cuándo acabará? Y llega otro perro de que, hola, ¿quieres salir? Déjame solo eso, ¿cuándo se va a acabar? Y lo vi, me súper cagué de la risa y siento que va mucho de deconstruir el concepto de que el amor es algo que tengo que buscar allá afuera. Ya. Y que sí, ahí, por más que yo diga, me amo, me amo, me amo, como que igual incluso todavía un clicsito ahí para soltar y confiar y quitar esta máscara de mujer como tan dura y tan, yo puedo sola todo. En varias ocasiones has mencionado el tema de la máscara y del personaje. Ajá. ¿Qué has hecho para no volverte víctima de ese personaje? O sea, para, para que, que la gente no siempre espere ese personaje. No sé si me estoy explicando. O sea, ¿cómo estás haciendo hoy para separarte de eso? O para poder decir, oiga, no, es que eso, o sea, si era yo o no era yo, pero yo ya soy esto otro. Poniendo límites. Límites muy claros. Límites muy claros cuando llega la gente. Ay, qué onda. Gente que no me conoce, no de qué onda Alexis. Y siento que me está incomodando. Antes era como no, tengo que complacerlos porque son mi público y son mis fans y yo estoy aquí. O sea, se los debo, se los debo y tengo que poner buena cara y tengo que hacer un chiste y tengo que ser la comediante que ellos esperan que sea. Y ahorita ya es como no, güey, qué pereza. mejor solamente pongo un límite. De respeto, me voy o algo. El otro día justo estaba con un amigo con el que viví muchos años. además que es un amigo súper cercano y en ese momento cuando él y yo vivíamos juntos, yo hacía muchos chistes de que soy bien puta, soy bien puta, jiji, jajaja. Y él hacía muchos chistes de que eres bien puta, eres bien puta, jiji, jajaja. Entonces el otro día lo volví a ver, llevábamos un rato sin vernos y justo algo estábamos platicando y me dijo, ay, Alexis, es que a ti te gustan todos, tú ni preguntas. Como que llegué y le dije, eh, quiero que te pido, por favor, que nunca vuelvas a hacer un comentario sobre mi vida sexual, sobre la cantidad de gente con la que he estado o no. Y me dice, pero es que tú siempre lo haces. Y le digo, pues sí, siempre lo he hecho, pero ya no quiero eso. Ya no quiero ser esa, esa, ese personaje. Entonces te pido que lo respetes. Ah, está súper bien. Claro que sí. Va. Así de simple. Así de simple. Como marcar ese, ese. Muy bien. Alexis. Película, documental, serie, cualquier pieza de estas que haya marcado un antes y un después en tu vida. Enter the Void de Gaspar. Noé. Ok. Enter the Void. Creo que es la tercera película de Gaspar Noé. Es una película sobre un chico que fuma DMT. Y luego ves visualmente cómo es su viaje. O sea, fue muy impresionante para mí. En ese momento yo ni sabía nada de psicodelia. Todavía era como 2010 que salió la peli, pero la vi y algo me dijo así que guau. Y entonces lo matan en la peli y ves todo el resto de la película desde su alma. Ok. Como transitando, viendo a los demás todavía viviendo sus vidas, pero él nada más como que observándolos hasta que vuelve a renacer. Entonces está vinculado también al libro tibetano de la muerte. Pues nada, ya se veía venir. Ya se veía venir todo este cotorreo. O sea, igual como con el sapo, con esa peli de que tienes que ver entre dos. No mames, está loquísima, güey. Ok. Y luego obligaba a la gente a verla y acaban traumatizados, igual que con el sapo. Y este, y si para mí fue, yo creo que de los primeros llamados, al final las cosas te van haciendo así. Ya en retrospectiva, ahí dices, ah, claro, ok, esto ya. Hay un hilo conductor, pero si fue como me explotaron todas las tachas que me había comido hasta ese momento. Sí, muy cabrón. Sí, lección más memorable de tus padres. Lección más memorable de mis padres. Que lo más bello y lo más amoroso que tengo es a ellos y a mi hermano. Ok. O sea, que mi núcleo familiar, ese es el amor. O sea, eso es que soy muy afortunada de tener una familia. Tan bella que pasé muchos años muy alejada de mi papá, sobre todo. Como que no nos, no nos podía, éramos tan parecidos que no nos podíamos verlo. O sea, es tanto el reflejo que ni siquiera puedes verlo. Y que tuvimos que pasar eso para ahorita verlo con el amor con el que lo veo, que tuve que hacer todo el trabajo que he hecho, todo el trabajo con las plantas, con terapia, con demás, para poder de nuevo sentir como ese hilo mágico que nos une, que sentía que lo había perdido y que, que no sabía si en algún momento lo iba a recuperar y, y me despertaba angustiada de pensar si, si mi papá se muere algún día y yo no, yo no sané esto, no sé si me lo pueda perdonar. Entonces, que ese amor y esa, la fuerza de la vida, la fuerza de cuidarte de unos padres, hayan sido, ahora sí que buenos, malos, peores, todos la cagan, todos la cagan y lo sabes ya que eres padre, de que no hay forma de que no lo vayas a traumar, no hay forma de que no lo vayas a traumar, pero ese cuidado para que tú sobrevivas lo suficiente para ahorita estar aquí, eso es una joya, eso es el amor. Y ahorita que dices eso de, 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 tú que eres padre, cuando eres papá, ya entiendes lo que dicen tus papás, de cuando seas papá, vas a entender y que dices, sí, a huevo, así lo voy a entender, así lo voy a entender. No, cuando ya eres papá o madre, es cuando dices, ay, güey, te empiezan a caer un chorro de veintes y un chorro de cosas que dices, ay, cómo puedo ser a veces tan ojete con mis papás, ¿no? O ya entendí por qué son así, aunque no esté de acuerdo, pero ya lo entiendes, ¿no? Entonces tú quises que entre tus planes estaquen, a lo mejor en los ciencias años tengas un hijo, vas a entender. Solo la experiencia nos da el entendimiento. Sí. O sea, solo la experiencia. Entonces, por suerte eso, yo ahorita siento que mi relación con mi familia es hermosa, amorosísima y, y pues nada, me siento súper agradecida, súper bendecida. Bueno, Alexis, antes de pasar a la última pregunta, ¿qué proyectos siguen? Ok, el viaje continúa y continuará, ahí por Sonoro, en escucharnos, espero tener muchos invitados más de muchas índoles distintas y, y que haya mucho conocimiento para todos ahí. ¿Qué otros proyectos tengo? Cosas de las que no puedo hablar, pero bueno, en algún momento se podrá y me emocionan mucho porque sí, vienen unos proyectos muy, muy chingones. Ok. Personalmente eso, quiero seguir ahorita con mi gira, se llama Ratón Rojo, mi show, show post pandémico, con eso, momentos muy chidos y muy bonitos y la gente lo está gozando y yo lo estoy gozando cabrón, cabrón, cabrón. Entonces, en donde sea que esté en la República Mexicana o también voy a ir a Colombia eventualmente y así, entonces. ¿Tienes pensado ir a Monterrey? Sí, nada más que siguen bien cerrados allá, creo. Como que ahí va, en cuanto abran, yo voy para allá. En cuanto abran, obvio, obvio, invitadísimo. ¿Y qué más? Seguir escribiendo mis memorias y ver qué más me trae la vida, ver qué más me trae la vida. Perfecto. Alexis, última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, que fueran como tu brújula, para no olvidarlos y que te estén recordando lo que tienes que estar haciendo, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes? La presencia es lo más sagrado. La presencia, la presencia, estar presentes en nuestras vidas, porque están pasando. Ahorita es esto, es esto y está pasando y a veces por vivir encerrados en nuestra mente, nos perdemos de nuestra propia vida, de la gente que nos ama, de los momentos sublimes que pueden ser una pendeja, o sea, un detalle, un atardecer, una pizza, como la película de Soul. Eso es la vida, eso es la vida. La presencia. La presencia. Nunca alejarme de la gente que me ama, que verdaderamente me ama, y que no son todos, como en algún momento pensaba o quería, que fueran todo el mundo. La gente que verdaderamente te ama es igual, un tesoro, y es lo que más hay que cuidar, porque a veces se nos olvida que también somos como plantitas, y que hay que regarlas y que cuando uno se olvida, hay un poema que no me acuerdo bien cómo va, de Leticia Sala, que es una chica española que escribe así, escribe poemas muy lindos, y dice algo como, el amor es muy claro cuando se va, o sea, lo sientes, lo sientes en todo tu cuerpo, pero la amistad es como un visitante que se va de puntitas, y que de repente pasa el tiempo y no te das cuenta de que ya se fue, entonces hay que cuidar a nuestros amigos, mucho, 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 atesorarlos profundamente, y estar pendientes porque luego hay gente que se le está pasando muy mal, y no sabemos, o no nos expresa, y tener como esa sensibilidad para cuidarlos, y el tercer aprendizaje es que, nada me pertenece más que mi propia trascendencia, nada, todo, todo, todo se va a ir, todo, nada de lo que tengo, nada de lo que creo que poseo, realmente me pertenece, más que lo más profundo que existe en mi alma, mi ser, la energía que nos conecta a todos, y que todos habitamos, y que esa es la que más tengo que cuidar. Hey, esto es un pedacito del podcast de mentes, puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube, o darle clic aquí para ver el episodio completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!